Que Dios les bendiga amados hermanos en este martes, segundo día de la semana, es un privilegio para mí seguirles traiendo palabras, palabras del Señor Jesús en esta mañana, martes, que el Señor reine en todos sus corazones y que reine en su hogar. Aquí tenemos esta palabra y el tema del día de hoy es, despierta tú que duermes, porque hay muchos que en ese tiempo están dormidos, andan dormidos en el mundo y no es tiempo de dormir. Cristo viene y como decía en la dominical de la iglesia, dice el perezoso, el canto del perezoso, aquel que dice una torturita, saca la cabeza, estira sus manitas, se le quita la pereza. Y eso pasará cuando Cristo venga, que todo el perezoso se quedará, ¿verdad? Así, yo volvemos a leer una porción de la Biblia, en Hechos 16, nos lo voy a estar leyendo del 26, ¿verdad? En adelante, en la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice, Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los, de todos se soltaron, Despertando el calcerero, despertando el calcerero, el calcerero estaba durmiendo, hay muchos que en este tiempo duermen como el calcerero, no es tiempo de estar durmiendo, es tiempo, ¿verdad? De estar despierto y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, Pensando que los presos se había, pensando que los presos habían huido, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿verdad? Imagínense, como el calcerero estaba, ¿verdad? Hay muchos que están cegados en el mundo, ¿verdad? Que el enemigo lo está destruyendo porque el enemigo solo vino a matar, a robar y a destruir, ¿verdad? Porque él estaba en tinieblas, él no podía ver más allá, ¿verdad? Todos en el mundo tienen una venda, ¿verdad? Que no pueden ver, ¿verdad? Gracias a Dios, porque Dios nos ha quitado esa venda, ¿verdad? Pero hay muchos que todavía duermen y tienen esa venda en sus ojos espiritualmente, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Pero miren, este calcerero dormía, pero fue inteligente y pidió algo que debemos pedir, ¿verdad? Algo que las personas deben pedir, ¿verdad? En vez de estar durmiendo, dice, él fue inteligente y así tiene que ser la persona, ¿verdad? Que está, ¿verdad? Que está, a lo mejor, que está en un, en un, ¿cómo se puede decir? A lo mejor esa persona está pasando por unas situaciones que no haya que hacer, ¿verdad? Piensa que todo se terminó, que todo está terminado, que todo se le derrumbó, que no hay esperanza, Pero mira, mira lo que hizo este calcerero, mira, mira, qué inteligente, así tienen que ser los que andan en tiniebla, Pedile a Dios, pedile a Dios, pedile a Dios, y caja por trase, pero miren, miren este calcerero, qué inteligente es lo que dice, Dice, él entonces pidiendo luz, ¿verdad? Pidiendo luz, sabemos que Cristo es la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo, ahí en la Biblia dice, lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino, ¿verdad? El calcerero es un tipo inteligente, dice, pidiendo luz, ¿verdad? Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles le dijo, señores, Oigan, aquí está la clave, aquí está la clave, ¿verdad? Le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Amado amigo, que va a ver este video, creen en Cristo, Él es la luz del mundo, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él ha dicho que vendrá a este mundo y va a venir, que viene, viene, los días son malos, Los tiempos vienen para peor, hay que estar agarrados de la mano de Cristo, ya no hay que estar durmiendo como ese calcerero, estaba durmiendo, ahora, lastimosamente, ¿verdad? Así como hay muchas personas en el mundo que duermen, hay muchos cristianos que siguen durmiendo, ya no es tiempo que sigan durmiendo, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Despiértate tú que duermes, busca la luz que es Cristo Jesús, lee la palabra, lee la palabra para que nadie te engañe, ¿verdad? Lee la palabra, mira lo que dice aquí más adelante, dice, dice, y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se revocijaron con toda su casa de haber creído en Dios, cuando tú crees en Dios, lo tienes todo, porque Dios es todo, fuera de Él no hay más, fuera de Dios no hay más, ¿verdad? En vez de, ¿verdad? Uno humanamente busca un vacío que nadie lo puede llenar, solo Dios, solo Cristo Jesús, Él es tu salvación, Él te puede salvar, ¿verdad? Espero que estas palabras sean de aliento, de vida, no importa la situación que estés pasando.